Pero es más preferible la reina A ver allá Llegás, perdés goma y te juro que No, 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 esta no la pierdo A ver, acá Ahora hay que pensar, hay que pensar mucho Porque ahí empiezan a ver Se puede empezar a comer quisas Por todo el tablero ¿Ah? No, ¿quién mueve ahora? Yo, yo acá Bien, bien, ya hay un contacto ahí Dale, Bruno A ver Muy bien, Bruno, muy bien ¿Ah? ¿Qué pasa para allá? Muy bien, muy bien ¿Ah? Vos el peón lo podés poner y comer, ¿eh? ¿A qué le decís? Ese peón que te dieron recién lo podés haber puesto acá Y comés ¿Ah? O sea, se puede poner en cualquier lugar Y se come Directamente ¿Ah? ¿Directamente? Claro, para eso, por eso es la ventaja del juego este Que cuando te pasan una pieza Aleta, entonces si yo ponía la reina Acá le mataba directo ahí Bueno, sí, pero se ha pasado eso ¿Eh? ¡Hey, Kevin! ¿Estos huevos vieron? A ver ¿Quién mueve? Ella Esperá, esperá, esperá Muy bien Sí, está hecho Como? Así Transcripción